¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a jugar un R3 Bananza contra Junior. Esta partida, bueno, pues tiene una semana o algo así. Tampoco tiene mucho más, ¿eh? Y nada, pues aquí andamos con helicópteros, submarinos y boomerangs. Hay veces que me confundo y en vez de dar Pursuit doy a la siguiente y entonces aparece Patrol. Debe de ser que patrulle el helicóptero entre dos puntos, entre el punto A y el punto B. Sí, patrullar, lo que... Se supone que son helicópteros de la policía, ¿vale? Pues están ahí. Están ahí dándole. Bueno, y esta vez yo creo que lo que vamos a hacer va a ser petarlo todo de helicópteros. Me parece que vamos a llegar hasta la ronda 73. Y que no vamos a hacer ningún récord de dinero verde, es decir, eco ni ninguna cosa de estas, ¿vale? Bueno, lo que sí, como es balanza, pues ya sabéis que el dinero verde va el doble, ¿vale? El dinero verde va el doble. Bueno, le estoy mandando aquí... Le estoy mandando, pero yo creo que es para que ponga, para que se dé cuenta de que no tiene... De que no tenía nada para metálicas. Y ahora ya lo ha puesto. El ánimo no era apuñetearle, ¿eh? El ánimo, única y exclusivamente, era que se diese cuenta de que no tenía nada para las metálicas. Perdón, chicos, que se me abre la boca. Vaya, no nos cabe el quinto. No nos cabe el quinto. No hay cosa que más mejorobe. Que no nos quepa el quinto. Bueno, Jonio se ha desconectado. Es alucinante. Es alucinante la conexión que tenemos, macho. Pero si es que además estamos al lado, una al lado del otro. Y estamos conectados al router por cable. O sea, estamos conectados al router por cable. Alucinante, vamos. O sea, que ya no es un tema de Wi-Fi, ni no Wi-Fi, ni historias de estas. De verdad, Telefónica, macho. Te has lucido, ¿eh? Te has lucido. Aquí. Hay que jorobarse. Bueno, chicos, aquí veis que Junior tiene puestos cuatro submarinos. Y uno de ellos no le tiene puesto ni disparo a distancia, ni nada de nada. Bueno, yo le tengo aquí al lado y os puedo asegurar que tiene puestos los cinco. Vamos. Eso os lo puedo asegurar. Vamos, es alucinante. Ahora es cuando se da uno cuenta del lag y de las historias estas. Es flipante. Vamos, chicos. Os lo digo de verdad. O sea, Ninja Kiwi nos está engañando con lo que nos enseña en pantalla. Pero de una forma bestial. Pero es que lo más alucinante es que a Junior le figura que yo tengo tres. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Si no lo veo, no lo creo. De verdad os lo digo, chicos. Bueno, me está molestando a mí no poder poner el quinto. Así que... Como me molesta, pues me da lo mismo perder dinero vendo lo que haga falta para poder poner el quinto. Y ya os digo que Junior tiene puesto el quinto suyo. Además es que los tiene puestos también como ulti. Y ese cuarto que veis que tiene ahí que tal, os aseguro yo porque es que lo estoy viendo. O sea, lo vi. Cuando lo grabamos, lo vi. Mira, ahora lo acabo de poner. Ahora me toca a mí la conexión. ¡Joder! Esto, esto es flipante, chicos. De verdad os lo digo. Mira, ahora sí me caben los cinco. Ahora sí me caben los cinco. Bueno, bueno. Pues que Junior tiene puesto los cinco, ¿eh? Chicos, de verdad os lo digo. Cuando juguéis contra otro, ¿vale? Tened en cuenta que puede ser que lo que veáis en la pantalla no sea lo real. ¿Eh? Con lo cual muchas veces no es ni hacker ni nada de nada. O sea... Pero es que yo creo que ya ni siquiera es lag. Muchas veces es que sacan lo que le sale de las narices. ¡Ninja kiwi! O sea... Yo te lo digo de verdad que es que he flipado. Vamos, lo mismo, lo mismo. ¿Os acordáis que cuando llenamos todo de templos? Lo mismo. Le tenía que haber dicho a Junior... Que... Que lo grabase él también. Para que lo hubieseis visto. O que hubiese hecho una foto en un momento dado de... De la pantalla. O sea... Flipante. Chicos, de verdad. Si tenéis ocasión de jugar con algún amiguete o alguna historia... Al lado. Al lado. Uno al lado del otro. Porque claro, esto solo te das cuenta cuando estáis jugando al lado. Hacedlo. Y os vais a echar unas risas. De verdad os lo digo, ¿eh? Ya veréis como... Bueno, ahora de pronto también a mí... Eh... Me aparecen huecos. Por ahí. Como que ha habido sitios donde no ha puesto Junior helicóptero. Pero es que a él también le aparecen huecos... De helicópteros míos. Mira, mi conexión se ha perdido. Pues vale. 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 Igual de pronto, pues eso. Lo que os digo. Hay una parte que dice... Coño, ¿y por qué no ha puesto ahí un helicóptero? No, no. Se lo ha puesto. Jeje. Lo que pasa es que yo no lo veo. Ya. Vaya. Otra vez mi conexión se ha perdido. Estamos bien, ¿eh? Chicos. Estamos, pero que muy bien. Con las conexiones aquí de las narices. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Petao. Petao. O está esto ya de helicópteros. Bueno. Pero es que ya sabéis que el helicóptero es el... El bicho... Pues de los más fuertes. Y teniendo en cuenta... Hombre. A saber. A mí me parece más fuerte el submarino, ¿vale? Pero... Hay que tener en cuenta que aquí submarinos... Pues tenemos muy limitado el sitio para ponerlos, ¿vale? Entonces, pues no nos queda más remedio porque tenemos tan poco de agua que poner... Que poner helicópteros. ¿Vale? Bueno, yo creo que ahí tenemos sitio todavía para poner otro. Para poner otro. El problema que hay, pues que casi no nos dejan ver. Casi no nos dejan ver porque están venga a salir, venga a salir. Así que vamos a empezar a rellenar lo que podamos. A rellenar lo que podamos de boomerangs con ulti. Ya tenemos aquí un montón de dinero verde. Yo creo que ya nos vamos a hacer más dinero verde. O bueno, igual si hacemos un poquito más. Pero vamos. El objetivo de esta partida tampoco era ningún récord de dinero verde, ¿vale? Eso ya visteis en el vídeo que, bueno... Que... Cuando veáis este vídeo ya lo habréis visto. ¿Vale? En el vídeo que subí, donde... Bueno... Ya no sé, ya no sé, chicos. Si se hace un récord... Del canal. Un récord mundial. O qué tipo de récord se hace. Pero yo nunca he visto llegar a casi 60.000 de dinero verde. De eco. Lo que en el juego se llama eco. Que a mí me gusta llamar, pues eso. Dinero verde. ¿Vale? Entonces... Bueno, pues... Vamos a ver... Vamos a ver... Oiga a la Kira por ahí arriba que me estaba diciendo que la abriese. Kira, te vas a tener que esperar 5 minutitos, chica. 5 minutitos, pues hasta que acabe de grabar esto. Que la verdad que... Empieza a llamar, a llamar. Joder, y te llama con una urgencia, con una cosa. Es que parece que le vaya... Le vaya a la vida en ello. Hombre, hay un gato por ahí fuera. El rubio. Le llamamos el rubio. Que no el rubius. ¿Vale? Que es un poquito puñetero. Porque... Aprovecha cuando no está ella afuera y tal. Y se mete y... Y entonces, bueno, pues más o menos esta chica le tiene... Le tiene controlado. Es que ya sabéis, chicos, que las casas... Los gatos son dueños de todas las casas. Es un animal, además, que se mete... Se mete sin ningún problema. Vamos, como que la casa fuese suya. Además, con una chulería... Una dignidad, una cosa, que vamos... Ya, la oigo por aquí ahora. Como no la abro por arriba... La oigo por aquí abajo. Kirina, ahora te abro dentro de un ratito, chica. Bueno, chicos. Me vais a permitir que vaya un momentito a abrirla. Porque si no... Si no va a estar dando la matraca. ¿Verdad? Mira. Vamos. Ven. Anda. 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 Que no andas nada. Si no va a estar dando la matraca todo el rato. Y así, bueno, pues ya. ¡Ay! Que te piso. Ven aquí. Ven, pequeñina. Ven, ven, ven. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo que te vean. Ven conmigo que te vean. ¡Ay! Ven conmigo que te vean. Mira. Mira, Kirina. Mira. Mira el juego. Mira. Mira. Hola, Kirina, pequeñina. Mira qué juego más bonito. Mira, mira ahí a la cámara. Mira ahí a la cámara. Hola, pequeñina. Se quiere ir. Ya se quiere ir. Ya se quiere ir, mi chiquitina. ¿Verdad? ¿Eh? No resiste estar mucho tiempo encima de uno. Venga. Bueno. Ay, la Kira. Vaya prenda. Vaya prenda. Bueno, chicos. Ronda 69. Nos queda poquito ya. Nos queda muy poquito. Yo creo que Junior y yo vamos... Parecidos. Vamos parecidos. Sí, vamos parecidos en cuanto a armas y todo. Mira. Seguimos haciendo un poquito más de dinero verde. Ya no sé por qué. Bueno, chicos. Pues... Yo creo que no... Llegamos a 20.000 de dinero verde. Y no llega a 2.000.000 de dinero normal. Bueno. La verdad que hemos llegado bastante más alto que esto, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno. También es que... Se han dado otras condiciones. Se han dado otras condiciones. El Balanza with Fire. Pues es el Balanza with Fire. Claro. Hay que multiplicar por 4. No por 2. Uy, que se me meten. Que se me meten. Uy, que se le meten a él. Que se le meten a él. Todo eso es mentira. Todo eso es lag. Pero ahora sí. Me parece que en la ronda 73 es donde ya claudicamos. ¿Vale, chicos? Así que aprovecho el momento para... Pues eso. Mandaros un fuerte abrazo. Saludaros. Y nada. Esperad que os haya gustado. ¿Vale, chicos? Venga. Un fuerte abrazo. Hasta otra.